Me solicitaron escribir sobre la identidad de FEN. Para mí la FEN son sus estudiantes, son quienes construyen esta comunidad. Siempre comento a mis amigos y amigas que la facultad está llena de heroísmo. Me miran un tanto incrédulos, como tanto, me preguntan, y de mi boca brotan tantas historias, rostros queridos que siempre me acompañarán. Hay estudiantes que ya no están, que dieron la lucha frente a una enfermedad que no les dio tregua y no los dejó cumplir sus sueños. Otros que vivieron duras pérdidas en su recorrido por FEN y que a pesar del dolor siguieron adelante por ellos mismos y por sus seres queridos que ya no están. Estudiantes que llegan de regiones, algunos no conocían Santiago, nunca habían salido de sus casas y llegan al caos de una ciudad desconocida, con demasiado tráfico, con pocos árboles y demasiado cemento, lejos de sus familias, amigos y amores, y aprietan el corazón y dan la pelea. Mis padres no querían que me viniera Santiago. Me saqué un uno en matemáticas. Voy a ser madre, voy a ser padre. Vemos a esos jóvenes crecer, esforzarse y los años pasan, más rápido de lo que ellos imaginan al llegar, y nos alegramos por sus logros y los impulsamos a seguir. A veces basta un abrazo, una sonrisa, un tú puedes, creemos en ti. Pronto voy a jubilar y ya no recibiré a los mechones. Me perderé sus relatos, sus sueños. No tendré más el privilegio de acompañarlos en su camino, pero tengo la confianza que están en el lugar indicado.